El pobre diputado de Landeros pasó de un secuestro a otro secuestro. Alejandro Landeros sigue sin tomar sus propias decisiones al interior del Congreso local. Luego del escándalo que comenzó con audios filtrados a TV Guanajuato, que le causó el puesto a sus tres asesores, el legislador habría caído en una nueva trampa. Hoy está secuestrado por Acción Nacional, hoy está secuestrado, no sé si por su nuevo asesor. Al final del día seguimos teniendo un diputado que no tiene autonomía, un diputado que quiere hacer una cosa y que no se lo permiten, que casi como un niño chiquito le agarran una oreja y lo sientan en su curul, cuando él había manifestado su intención de acompañar a la oposición en esta manifestación de rechazo a lo que ha estado sucediendo en el Congreso de Guanajuato. Esta tarde el representante de Morena fue el diputado de la discordia. Se encaminó hacia el exterior del Salón del Pleno del Congreso para acompañar a sus compañeros de oposición en señal de protesta, pero literalmente lo agarraron entre cuatro y lo llevaron directo a su curul. Durante la labor de convencimiento del panista Juan Carlos Muñoz, se pudo escuchar a Santiago García gritarle, esas son amenazas. El priista habló de las amenazas a las que se refería. Lo han amenazado con que le van a hacer una auditoría, con que está abierta todavía el tema de la auditoría, que le van a retirar los apoyos institucionales que le dan a todos los diputados. Bueno, esto es un exceso ya por parte del grupo de diputados del PAN. Amenazarlo, amedrentarlo de esa manera, pues no están midiendo consecuencias. ¿Cuándo se han hecho? Pues ahorita, en este momento, fue el comentario que nos hizo el propio diputado, que lo estuvieron amenazando. De acuerdo con esta versión, el retraso en el proceso de contraloría tendría todo que ver, al igual que el asesor que se le asignó, un trabajador del Congreso local, que desde las sombras guió las respuestas del legislador esta misma tarde. Es que yo vine a, bueno señorita, pues pasear al baño. ¿Cuando se salieron del resto? Me dejaron ir, se me apilan aquí, se me apilan allá, pero quien decide soy yo. Bueno, yo volví por mi voluntad, ellos no me dicen nada, no me dijeron nada. ¿Cuándo me invitaron a volver? No, yo de todas maneras, yo me iba a sentar. Con imágenes de Antonio Barajas, para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato y El Salmantino, informó Anabel Reyes.